Te repito que existan esos medios para que las personas saquen las frustraciones o traumas que tengan. No, ella cuando estuvo conmigo no tenía ese problema, jamás tuvo ese problema. ¿En algún momento lo platicaron? No, porque cuando ella estuvo conmigo jamás tuvo ese problema, eso fue a partir de que ella tomó la decisión de irse a vivir sola. Mi hijo en ese aspecto no, mi hijo nunca ha tenido nada que ver con alcohol, nunca lo he visto tomar una copa, nunca se ha, afortunadamente ese ciclo se rompió con el tema de alcohol. Pero bueno, vamos a temas más light, porque Ivonne Montero fue invitada especial al show de Reinas de Corazones y les cuento que allí nuestras cámaras hicieron el acercamiento y le preguntaban sobre la soltería, así que vamos a ver qué fue lo que dijo sobre eso. Claro, mi amor, yo nunca he estado cerrada al amor, sucede que no me he dado el tiempo, pero sí, sinceramente en estos últimos meses he considerado yo como esta cuestión de darme el tiempo de salir. Pero digamos que ahorita no hay nada como por ningún lado, tranquilo, seria, tranquila y bien, contenta, con buenas amistades, buenos amigos, amigas. Mi cuerpo de repente ya empiezo a tener cierto dolor en articulaciones, por supuesto, yo tengo 50 años, ¿no? Sin dejar que, por supuesto, el pensamiento no sea, o la mente no sea algo que vaya en mi contra, ¿no? Decir, ay, ya estoy vieja, ya estoy vieja, no, para nada. Pues mira, ella siempre se le ha visto, o sea, se le ha cuestionado cuándo va a tener pareja, ¿no? Porque sabemos que Ivonne tiene a su niña, que es una madre soltera, en la Casa de los Famosos también la vimos que ella pues andaba como soltera, pero siempre le preguntamos, porque uno dice, ¿será que está soltera o hay algo que contar? No, yo sí creo que, a ver, ella es muy transparente en eso, de que está soltera, está soltera, de que pues ha intentado conseguir el amor de diferentes maneras, y no lo ha logrado, sí es un hecho, pero ella está dispuesta a hacerlo, y también destacamos nuevamente lo bien que luce. Muy lindo. O sea, cuando dijo 50 años, ¿y de qué? Se ve súper joven, espectacular. Así me quiero ver yo. Me encanta, Ivonne, que siga dándolo todo y triunfando. Y ojalá que encuentre el amor, porque ella sí está dispuesta. Sí se puede, Ivonne, enfocada. Tú voy aquí. Bueno, y seguimos. Como saben, hace unas semanas atrás, Lucero reveló en una entrevista con Jordi Rosado que Pedro Fernández besaba muy bien. Pues, ¿qué pasa? Nuestras cámaras se lo encontraron al cantante en el aeropuerto, y por supuesto, teníamos que preguntarle a él qué opinaba al respecto. Ahí va. Lucero, que declaró hace unas semanas que eres un gran besador y que les... No, gracias por el piropo, gracias por el piropo. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y un beso grande a todos. Ay, Pedrito, nuestro mal verde, el santo patrón, no se esperaba realmente que le hiciera la pregunta. Pero bueno, Pedrito, sos un buen piropo, besan bien, al parecer. A ver, me sorprende que Lucero lo haya confesado. Por eso, te dicen de Lucero, o sea, no es para menos. Lucero dice que tú besas bien, o sea, hasta se sonrojó, lo sentí como así, como... Bueno, muy nice, me pareció muy linda su reacción. Claro que sí, la verdad que muy bonito todo. Pero bueno, vamos a... Pero por ahora nos vamos con nuestro querido Carlos, quien se encuentra con una invitada maravillosamente especial. Ahí la tienen, Marianela Ancheta, que hizo historia anoche luego de coronarse como la representante de Miss Universe Cuba 2024. Y es que luego de 57 años, tendrán una representación del país caribeño dentro de este importante certamen. Con nosotros, Marianela, aplauso, muchachos. ¡Que se sientan los cubanos en el estudio! A ver, qué alegría. Gracias de tenerme aquí hoy. Muy contento de tenerte, sobre todo porque Cuba vuelve al Miss Universe. Y yo creo que más allá de eso, es importante entender el impacto que esto tiene a nivel internacional. Cuéntanos. Bueno, yo estoy extremadamente feliz. Finalmente Cuba y todas las mujeres cubanas van a tener esta oportunidad tan grande que no hemos tenido. Y bueno, nada, a representar, a ir por esa corona, a prepararme. Y yo creo que hoy todos los cubanos tenemos el corazón contento. Escuchaba unas declaraciones que diste al ganar la corona, el hecho de que representas a la nueva mujer cubana. ¿Por qué lo decías de esa manera? Porque la mujer cubana tiene ahora ese sueño, ese sueño que podemos cumplir. Nosotros las mujeres cubanas no hemos tenido muchas oportunidades. Tenemos que salir de nuestra isla buscando oportunidades. Y entonces, bueno, ahora ya tenemos un propósito. Claro que sí. Años atrás esto no se hubiese llevado a cabo en primer lugar por el hecho de Cuba y también por el hecho de que había un límite de edad. Cuando te enteras de que cambiaron el límite de edad y cuando te enteras que Cuba puede participar ahora en el Miss Universe, ¿cuál fue tu reacción? ¿Fue de inmediato que dijiste a participar? Bueno, yo verdaderamente, yo no me lo esperaba. Fue como salió la noticia y, bueno, alguien muy querida me dijo, tú tienes que participar. Y entonces el simple hecho de yo poder llevarle esta alegría a los cubanos y que incluso con mi edad podemos participar, el tema de la inclusión, que eso está espectacular. Bueno, nada. Dos cosas en las que vas a trabajar de aquí a noviembre, pero bien fuerte. Esas cosas que tú dices, voy a darle con todo. Bueno, necesito practicar en los temas de la oratoria, clases de pasarela, porque en Miss Universo hay muchas mujeres que están preparadas. Nosotros, las mujeres cubanas, no tenemos todavía esta trayectoria que tienen otros países. La tradición. Exacto, exactamente. Y entonces tenemos que prepararnos el triple. Tampoco tenemos mucho tiempo, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Hay que darle con todo. La causa para ti. Ahora sí te digo, te invitamos a que pases aquí, porque ya comienza, de hecho, tu preparación para el Miss Universo con la pregunta final. Pasa por aquí. Pasa algo de Aleyda. Adelante, Aleyda. Mira, aquí, ponte de ese lado. Lista, ubicada, señores. Vamos, producción, con la pregunta final. Bueno, los certámenes de belleza nos dan una voz, una voz que va, que resuelve los problemas políticos, una voz de esperanza, una voz también para resolver los problemas sociales, los problemas de salud mental, y unidos podemos lograrlos. Eso. Eso. ¡Bravo! Te lo aplaudo para Miss Cuba. Yo también quiero aprovechar rapidito y preguntarte, por ejemplo, hablabas de la mujer cubana, moderna, ¿no? Que tienen esta oportunidad, pero a la misma vez, históricamente hablando, no tiene muchos recursos, o esta parte de la historia de llevar el legado del país. Para ti, de verdad, ¿cómo tú quieres marcar la diferencia ahora que tienes la oportunidad? Bueno, justo estaba hablando de eso en la entrevista pasada. Nosotros tenemos que mostrar quiénes somos los cubanos. Creo que esa va a ser la diferencia, porque nunca se ha mostrado. Tenemos que demostrar de qué estamos hechos y quiénes somos los cubanos. Creo que eso nos puede diferenciar en el Miss Universo. ¡Me encanta! ¡Otra isla del Caribe a brillar este año! ¡Te auguramos todo el éxito del mundo en el Beridero Central en el Miss Universo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!